¡Oh, hola! ¡Yo soy Bobo el Tomate! ¡Vengan a mi casa! Bienvenidos a mi casa, ubicada en la colina, en donde tengo mi jardín, garaje, baño y cocina. Aquí llegan esas cartas de los niños, como tú. ¡Hola, Bob! ¡Hola, Larry! En sus cartas contestamos, a ayudarles, a melamos, y a mi suéter admiramos. ¡Ven, sin, sin, sin! ¿Ella es suéter pica? No. ¿Cómo se encoge? ¡Fue gratis! ¡Gracias! ¡Gracias!